Ya estamos en la cocina, ya me lavé las manos, Mariana. Muy bien, muy bien, Lau. Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas cocadas. ¿Ok? ¿Cocadas? Las cocaditas. Ah, muy bien. Pero las vamos a hacer de tres versiones. Las naturales, bueno, como las conocemos tradicionalmente, con nuez y con un poquito de chocolate. ¡Qué delicia! ¿Ok? Vamos con los ingredientes. Vamos con los ingredientes. Van a estar apareciendo en pantalla. Que necesitamos una lata y media de leche condensada. Muy bien. Ok, aquí está. La tenemos. Y necesitamos 240 gramos de coco rallado. ¡Qué rico! Chocolate semi-amargo. Y no es para decorar. Ok, chocolate de leche, chocolate blanco, del que tenga. ¿Cuál es el costo aproximado, Mariana? El costo aproximado son 150, pero nos salen muchas cocadas. Perfecto, adelante. Perfecto para el cafecito, para los invitados, cuando llegan de sorpresa. O para la maestra, que ahorita ya salieron los niños, para darle un detallito, por enseñarles tantas cosas a nosotros. Por aguantarlos. Sí. Muy bien. No lo quería decir así, pero sí. Por enseñarles. Por enseñarles. Ay, qué linda, Fernando. ¿Tú eres travieso de niño? Bastante. Se nota, ¿eh? Sí, algo. Ok. A ver, aquí, si no consiguen el coco deshidratado, que lo venden en las materias primas, en la parte de los mercados, ahí donde conseguimos todo lo de materias primas, ahí lo conseguimos. Perfecto. Y si no, pues pelamos nuestro coco, le sacamos el agüita, nos la tomamos y lo empezamos a rallar. ¿Vas a poner el coco con la leche condensada? Exactamente. Vamos a mezclar. ¿Toda? Toda. Vamos a mezclar nuestro coco con la leche condensada. Ya entendí lo delicioso de las cocadas. Claro, la leche condensada. Sí, claro. Y bueno, aquí es lo que incorporas todo la... Mira, yo ya aquí lo tengo. Pero, vean, esta es la consistencia que necesitamos para nuestras cocadas. Perfecto. ¿Una vez que las tenemos así, Mariana? Una vez que las tenemos así, hay dos opciones para formarlas. La primera es con la cucharita, vean, vamos a ponerla, como que apretamos un poquito y ponemos en nuestra charolita. Ok. ¿Cocinar se relaja o no, Mariana? A mí me encanta cocinar, es mi terapia. Muy bien. Ajá, por favor, Fer. Por favor, por favor. Y dice, no, 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 el coco no. Oye, ¿las cocadas de dónde vienen? ¿En México o de dónde son originarias? Pues mira, el origen en sí no está como tan... Muy claro. Exactamente, no está claro, ¿ok? Ya que se consumen en España, en Brasil, en Perú. Pero en México son muy tradicionales. Pues en Guerrero, en Colima. Los dulces de coco, qué rico. Los dulces de coco, sí. Qué rico. Entonces, pero son súper ricos, ¿no? Y cada país tiene su variedad. ¿Qué opinas? ¿Cómo le está quedando a Fernando? Muy bien, perfecto. Y esta es la otra forma. Vean, agarramos un aro y lo dejamos, ¿ok? Y estas las vamos a meter a hornear a 180 grados, aproximadamente 15 minutitos, hasta que estén doraditas. Recuerden precalentar el horno, siempre es muy importante para que llegue... Yo lo hago, Mariana, yo lo hago. Ay, perdón, perdón, perdón. Es bien importante precalentar el horno. Es muy importante precalentar el horno. Subimos a 190, ya que abrimos, bajamos a 180, porque al abrir baja la temperatura. Y una vez que salen, les ponemos el chocolate. Y una vez que salen, exactamente, aquí... O sea, en caliente. No, 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 dejamos que se enfríen. Aquí mismo le ponemos la nuez, a las que llevan nuez, y dejamos que se enfríen, y les ponemos el chocolatito. Chocolate o chocolate blanco que Mariana ya nos ha enseñado a hacer el chocolate. Es que nada más hay que ponerlo en baño María, ¿no? En baño María. Venga, que usted todavía tiene un mes de gracia. Ay, sí, fe. A ver, a ver, a ver, a ver. Se me hace que tú me lo vas a extender acá. El posparto también te tienen que... Hasta que regreses, te voy a seguir extendiendo. En el posparto y en la lactancia de tres años también te tienen que... En mis redes sociales, Chef Mariana Mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!